Hola Comunidad PYM, bienvenidos nuevamente a Vida Entrevistas PYM. Yo soy Juliana Arenales, periodista de Revista PYM y quiero darle la bienvenida a Fidel Cano, director de El Espectador. Hola Juliana, buenos días. Bien, en este momento queremos hablar un poco de lo que está sucediendo en los medios de comunicación alrededor de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Entonces para comenzar pues dando un poco de contexto Fidel, pues la guerra en Ucrania y en Rusia no se está dando solamente en los terrenos sino que también en los medios de comunicación y pues en internet, porque medios como DW, CNN, BBC y otros han sido censurados en Rusia por consideraciones de Vladimir Putin, pues según él las acciones contra Ucrania son defensivas y pues sabemos que hay una dinámica compleja en cuanto a los mensajes de los medios de comunicación en Rusia. Entonces nos gustaría preguntarte Fidel, desde la libertad de prensa, cómo repercute esto en las sociedades que enfrentan este conflicto, es decir, dentro de Rusia y Ucrania y además cómo afecta la información que recibe el resto del mundo? Pues por supuesto que es muy preocupante, es un ataque a la libertad de prensa muy grave, las guerras por lo general, lo menos que se quiere es que la verdad fluya y que los periodistas puedan ejercer su labor y claramente en Rusia en particular pues hay un régimen que censura, que tiene leyes de prensa además que impiden que se vaya detrás de la verdad. Ahí pones bien el mensaje de lo que sucedió con un noticiero que estaba diciendo falsedades y esta periodista pues decidió salir en plena, arriesgándolo todo, en plena emisión a decir que no crean en lo que está produciendo y si no quisieron. Creo que eso es un reflejo claro de lo que está sucediendo en Rusia, en que la población no está siendo informada de manera equilibrada, digamos, y con todos los puntos de vista. Y al mismo tiempo pues también pues hay medios que son oficiales, claro, del gobierno ruso como Rusia Today, por ejemplo, que también pues ha sido silenciada en el resto de Europa, digamos, y eso de todos modos tiene unas implicaciones, ¿no? Claro, sabemos que Rusia Today es un medio que tiene una posición oficialista, pero de todos moda, pero de todos modos tomar la decisión de que la gente no pueda acceder a ese punto de vista, de todos modos es grave, ¿no? De manera que, bueno, pues suena a lugar común, pero es bastante cierto que cuando se presenta una guerra pues la primera víctima es la verdad y el trabajo de los periodistas y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Precisamente acabas de mencionar que ciertos medios también fueron bloqueados en Europa y sabemos que plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube se han convertido en una de las principales fuentes de información para la sociedad a nivel global, pero estas plataformas también han bloqueado medios de comunicación rusos como RT News y Sputnik, viéndolo de este lado, ¿qué efecto tiene esto sobre esta información que recibe la gente a través de esas plataformas? Y el resto del mundo también, ¿no? Pues ya te digo, digamos que de manera lógica, pues uno diría estos medios son más que nada productores de fake news o por lo menos de una visión completamente oficialista y entregada a un régimen que está cometiendo un ataque, incluso con lo que incluso con lo que todo el mundo ya cataloga como crímenes de guerra sobre la población ucraniana, está invadiendo una nación soberana. Entonces uno diría que dentro de la lógica pues está bien que esos medios no intenten justificar con fake news un ataque como ese que debe ser censurado contra todo. Por muchas explicaciones que tenga eso no se puede tolerar ni tratar de justificar de ninguna manera, pero el problema es cuando uno le entrega el poder a un gigante sin control como Facebook o Google para ver qué es lo que la población puede o no consumir de información. Yo contra eso tengo muchos temores, o sea, yo entiendo, entiendo la lógica, digamos, de que se hagan ese tipo de cosas, pero entregarle ese poder a una empresa en realidad que simplemente tiene un negocio, un negocio de consumo de información como puede ser Facebook o Google, y que incluso, digamos, que incluso monetiza sobre todas esas audiencias y Facebook también, pues me parece muy peligroso que ellos vayan decidiendo qué es lo que cualquier ciudadano en el mundo pueda o no pueda consumir y que deba o no deba consumir. Creo que ninguna sociedad les ha entregado ese poder a ellos y entendemos que tienen que ser responsables con lo que circula en sus medios, pero me parece que es un poder demasiado peligroso entregado a unos grupos privados que simplemente tienen un negocio. Bien, también hemos visto que estas empresas gigantes de tecnología no es la primera vez que están involucradas en este tipo de conflictos de información. Entonces, a raíz de esto que comentas, me gustaría preguntarte cómo se puede encontrar ese equilibrio de responsabilidad con la información, con estas empresas, porque si bien no son medios de comunicación, sí tienen un papel importante. Es muy difícil, ¿no? En este mundo, ¿quién decide qué puede circular o no circular por estas redes sociales? Entonces, yo creo que falta que los estados, digamos, en general tengan esa regulación. O sea, yo no creo que, y por estados no estoy diciendo que entonces ahora los estados nos vayan a decir que podemos escuchar y que no podemos, que información puede circular y cuál no, pero sí creo que falta mucha regulación para el manejo de la información dentro de estas plataformas. Bueno, estamos viendo que, de hecho, los procesos democráticos están siendo afectados por cómo circula la información dentro de estas redes. Entonces, sí creo que tiene que haber, por lo menos, advertencias de que cada quien sepa qué es lo que está consumiendo, de dónde viene, qué respaldo tiene. Pero también creo que las audiencias tienen una responsabilidad muy grande en el consumo de la información. O sea, no podemos dejar todo como que las audiencias son simplemente actores pasivos que reciben la información y que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que consumen y a qué le creen, qué tanta veracidad le dan, qué tanto diferencian, digamos, lo que es un periodismo bien hecho de simplemente gente tirando opiniones e información teledirigida, digamos, para generar un efecto y simplemente andarlo consumiendo y tragándose la entero. Entonces, yo en eso creo que la responsabilidad es mutua, digamos, tanto de los generadores y los distribuidores de la información como de quienes la consumen. O sea, los que la consumen no pueden simplemente lavarse las manos y decir es que nos están presentando fake news y tragárselas enteros y seguirlas consumiendo y seguirlas premiando con su tráfico y seguirlas premiando con darles el negocio a quienes, digamos, se lucran de ese tipo de información, bien sea con más poder o bien sea con dinero o con dinero en efectivo. O sea, esas empresas ganan miles de miles de millones de dólares en el mundo y ese es su objetivo. O sea, finalmente, por mucho que hablen de responsabilidad con la información, ellos finalmente tienen ese negocio y se mueven es por la plata que producen. Entonces, creo que es una labor a la que no se le ha puesto suficiente cuidado, yo creo, en la comunidad de naciones, como dicen, que simplemente se ha dejado seguir viviendo con eso y en la que se les exige mucho a estas empresas, pero realmente no se les regula. Algo se ha avanzado, de hecho, en Europa para limitarles un poco el control de decisión sobre la información y a que, digamos, paguen cuando se lucran con ese tipo de desinformación. Todas estas empresas, pero creo que falta muchísimo en eso y que el resto del mundo no se ha querido mover hacia allá. Por otra parte, ¿qué retos crees que están enfrentando los medios a nivel global para lograr hacer cubrimiento óptimo de este suceso y asimismo poder llegar a la gente con información verídica? Pues tremendo, imagínate, las economías de los medios están sumamente golpeados precisamente por ese medio ambiente, digamos, en el que vive hoy la información y qué es lo que premian las audiencias también. Entonces, en ese escenario, cuando la plata de la publicidad que antes soportaba, digamos, unos equipos profesionales sólidos, fuertes, que les permitían a los medios hacer cubrimientos de largo aliento en terreno, todas esas cosas se han ido un poco al traste, incluso la publicidad se está dejando ir hacia ese tipo de influencers y todas estas cosas, todos estos nuevos fenómenos de la información que realmente, cuyo compromiso, vuelvo y digo, así como el de los gigantes, los de estos, pues también es producir una plata que les permita hacer el viaje mochilero a Ucrania y no presentar información, digamos, cuidadosa, profesional, contrastada en terreno. Entonces, eso tiene un tremendo impacto porque los dineros se están yendo también a beneficiar la información de una sola mirada, a beneficiar la información que simplemente confirma lo que uno quiere escuchar. Y hay un cierto rechazo, digamos, a la información equilibrada. De nuevo, yo pongo la responsabilidad muy alta en las audiencias. Las audiencias tienen que ser mucho más activas, digamos, en qué tipo de información premian y qué tipo de información consumen. Porque bajo esa lógica, pues simplemente la calidad de la información, pues ya ha venido deteriorando. En los grandes medios no tienen los recursos para hacer esos cubrimientos de antaño. Y mientras tanto, ese espacio lo están cubriendo agentes que no son profesionales en la información, que tienen información parcializada de una sola mirada y que sin embargo tienen un gran éxito en el consumo de las audiencias porque confirman las teorías propias de mucha gente y creen que eso, o premian eso como si eso fuera el verdadero periodismo. Uno lo ve en las redes sociales que eso es lo que se premia. Que no haya, que haya juicios sumarios de inmediato, que haya una sola mirada. Y al periodismo que hace, el periodismo equilibrado muchas veces lo señalan de estar incumpliendo su labor, de no tener las agallas, digamos, de ir a fondo. Simplemente es más responsable en el manejo de la información. Bien, específicamente desde El Espectador, ¿cómo el equipo está llevando a cabo este cubrimiento y a qué herramientas están recorriendo para verificar la información? Pues bueno, básicamente con muchos contactos. Aparte de eso, digamos, aunque hemos estado evaluando cuánto costaría enviar a un equipo que esté en terreno y que esté en un buen sitio, que esté protegido además, porque de todas las amenazas que hemos hablado, bueno, también hemos visto que han caído colegas en el cubrimiento de esta invasión, de manera que hay que tener también eso de presente, en que si uno va a mandar un equipo periodístico, tiene que mandarlo con todas las seguridades, aunque no sean totales, pero por lo menos de que no van a correr riesgo. Pero además, digamos, económicamente, pues es un esfuerzo fuerte. Entonces, por ahora, digamos que lo que hemos hecho es buscar nuestras redes de colegaje y de periodistas en sitio que nos han mandado alguna información, más, por supuesto, pues todos los servicios informativos con que contamos para tratar de dar un panorama mucho más amplio. Y como siempre, pues hemos intentado buscar más el análisis de los expertos en estos temas para dar el contexto que siempre, digamos que, buscamos en toda nuestra información. Bien, por otra parte, quería preguntarte si en cuanto a Ucrania actualmente los medios de comunicación están tomando medidas y si de pronto se han creado redes de apoyo con medios internacionales y demás, o cómo está este panorama en Ucrania. Sí, eso está sucediendo, digamos, están moviendo todas las redes de editores de todo el mundo. Primero un apoyo, claro, a los colegas en terreno, digamos, que están viviendo tan difícil el momento, digamos, los periodistas ucranianos en particular y los medios ucranianos. De manera que sí, todas esas redes se han venido activando a través de la CIP, de la UAN, de IFRA, en fin, de todas las organizaciones periodísticas que hay alrededor del mundo. Pues nos estamos conectando cada vez más para tratar de trabajar de manera colaborativa y sobre todo protegiendo a los periodistas allá en el terreno. Pero claro, eso no soluciona todo. Bien, Fidel, para cerrar, me gustaría preguntarte si te gustaría dejarle algún consejo a quienes de pronto nos ven, porque también son los medios de comunicación, de cómo responder a esto que está sucediendo desde el cubrimiento periodístico. Pues nada, más que un consejo es un pedido, ¿no? Serán muy conscientes de qué consumen y a quién apoyan. Y bueno, en PYM, pues también les diría la responsabilidad que tienen los inversionistas en publicidad, en dónde ponen su dinero, ¿no? Porque pueden estar solamente pensando en el beneficio inmediato y a través de eso están apoyando una desinformación que puede acabar con nuestro ideario democrático. Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy, Fidel. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Y a ustedes sigan conectados con Viva Entrevistas PYM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!